Bien, estamos en Lince, en el Parque Ramón Castilla, conociendo nuestro arbolado urbano de Lince. Los árbitros en el ámbito urbano cumplen diferentes servicios sociales y ambientales, conformando lugares emblemáticos aptos para la recreación, educación y encuentro entre los ciudadanos. En Lince existen 9.820 árboles, siendo ficus, guaraguay y tipa las especies más comunes, mientras que el árbol de sakura, un árbol de origen oriental, resulta ser uno de los más resaltantes y curiosos a encontrarse en el distrito. Ficus benjamina, familia moraceae, conociendo. Es un árbol, siempre verde, de porte mediano a grande, presenta una copa en forma globosa e irregular. Con follaje denso, hojas simples, pequeñas de color verde oscuro, que resaltan por su brillo. Curiosidades. Es una especie que contribuye a la reducción del ruido. Por otro lado, la película de cera que le atribuye el brillo a sus hojas, contribuye a la captura de partículas de suspensión. Es un árbol siempre verde a semi-caducifólico, de porte pequeño a mediano y una copa globosa a irregular, con hojas compuestas y flores acampanadas amarillas agrupadas en racimos. Curiosidades. Su principal atractivo es su floración llamativa y permanente, lo cual por el néctar que posee atrae algunas aves. Este es revisado por el doctor Ángel Canales Gutiérrez, Municipalidad de Luisa.